Bien, en una de ellas, exclusivamente este que está aquí, medicamento genérico calcitriol de 0.5 MSG del laboratorio Limerick Pharma. Cuando ella, porque como es floja, no se toma las pastillas de una sola, sino que le saca el polvito. Me dice, joven, han venido vacías. Vamos a sacar una nueva para que ustedes vean, de cualquier lado, a ver de acá. Miren, miren lo que les están dando a nuestros asegurados. Nada, otra de otro blister, de cualquiera, miren. Nada. Otra. Esa se cayó. Absolutamente nada. Una caja llena con puro plástico. Esto es lo que les están dando a nuestro pueblo gratis. Ahora hay que ver. ¿Será error? ¿Será propósito? ¿Con tanta corrupción que se ha visto y se ha dado en nuestro país? ¿Qué será? Una más. Una más. Gracias.